Hey que pasa gente estamos en un nuevo video y esta vez será cuando saldrá el paquete de inicio a fortnite si eres nuevo en el canal por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y bueno sigamos con el video tengo entendido que estos packs suelen salir el primer martes de la semana de la temporada o también al inicio de la temporada o como mucho el segundo martes de la semana aunque puedo decir que este paquete puede salir este martes o si no como yo decía tal vez salga el otro martes aunque también hay otro punto que se puede decir que salen cinco días después al inicio de la temporada entonces el paquete de inicio puede salir mañana es muy probable puede ser esos tres puntos y uno de esos pueden ser ciertos pero estaré al pendiente de cuando saldrá este paquete de inicio y bueno les dejo con el gameplay al igual me despido y también no olvides suscribirte me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias.